¡Viva Victoria! ¡Feliz año! Muchas gracias Mariano, igualmente por supuesto. Estábamos repasando, mientras tú dabas los últimos titulares, la investigación sobre los bienes posicionales, ¿no? El auto, la ropa y cuidados personales, peluquería. No sería un gasto para ti, ¿no? No, para no, claro. Yo ya zafé de eso. Por más que igual sigo usando shampoo por costumbre, ¿viste? Porque como algo queda... ¿En serio te voy a dar shampoo? Sí, no sé por qué. Cuando se acaba no compro. Como compro jabón. Pero viste que a veces te regalan shampoo y ahí me lo quedo. Me lo quedo, no sé por qué, para seguir usando. Mirá vos qué dato curioso. Oye, que me aferro a algo, a una realidad que ya está, que ya no es... Sí, sí. Que ya se fue. Bueno, es importantísima la noticia para cerrar Telemundo. Bueno, mirá, mirá, ¿escuchan la lluvia a esta hora? ¿Volvió la tormenta? ¿Eso es lluvia? Sí, sí, sí. Torrencial en este momento, otra vez. Bueno. Arriba. Gracias Mariano. Hasta mañana. Le cuento de qué vamos a estar conversando en el día de hoy. Yo no sé si lo de la lluvia pasa por los micrófonos, pero efectivamente desde acá se siente sobre el techo del canal la lluvia torrencial. Bien, vamos a estar hablando de las famosas tarifas que suben hoy, concretamente de la tarifa de UTE. Vamos a intentar al menos hacer algún análisis que nos permita discriminar, porque se escuchan muchas cosas. Entonces, a ver cuánto hay de verdad en los extremos, por ejemplo. Desde un lado gritan, tarifazo. Y desde el gobierno te dicen, pero para qué no, está por debajo de la inflación. Bueno, qué verdad hay en cualquiera de estos dos argumentos. ¿Es la inflación una variable comparable para medir los costos de producción y de electricidad? ¿O es lo que le conviene decir al gobierno? ¿Realmente subieron tanto las tarifas comparado con lo que puede ser, no sé, otros países? ¿O con qué lo tenemos que comparar? ¿Qué hay, por ejemplo, con los costos de producción que tiene UTE como cualquier otra empresa en este país? Entonces, me parece que el análisis merece un poquito más de atención para saber. Porque, en definitiva, si nos vamos a quejar, a quejarnos con argumentos y si no, a tomar otras medidas y, por sobre todo, no dejarnos llevar por las opiniones más drásticas. Ni para un lado, ni para el otro. Dicho fácil, que no nos vendan un buzón de ningún lado. Pero antes, vamos a repasar lo que fue la asunción de Bolsonaro en Brasil. Hay cinco frases por allí, cinco puntos bien concretos que el hombre dijo con total contundencia y que sonaron con mayor tristeza o fiereza en algunos ámbitos que en otros. Repasemos. Más de 12.000 agentes de seguridad de varias fuerzas estatales custodiaron el viaje del 38º presidente del país hacia el Congreso. Con doble vallado de seguridad, un despliegue de agentes siguió paso a paso la caravana que lo llevó desde la quinta presidencial a la Catedral de Brasilia, en donde Bolsonaro, fuera de la tradición de estas ceremonias, pidió rezar y ser bendecido como primer acto de asunción. El último tramo de un kilómetro y medio de la recorrida por la explanada de los ministerios lo hizo siguiendo la tradición sobre un Rolls-Royce Silver Raft donado por la reina Isabel a Brasil en 1953. Con patrullaje aéreo, misiles listos y orden de disparar y derribar cualquier nave que sobrevolara sin autorización, se fijaron fajas de exclusión de vuelos de hasta 7 kilómetros desde el centro de la ciudad. Con chaleco antibalas, una guardia de a pie y los dragones de la independencia a caballo, Bolsonaro y Miguel saludaron a los miles de brasileños que fueron a presenciar la asunción de mandos. En este día, el pueblo comenzó a librarse del socialismo. Librarse de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto. Las elecciones dieron voz a quien no era oído. La voz de las calles y de las urnas fue muy clara y estoy aquí para responder y para comprometerme una vez más con ese deseo de cambio. También es urgente terminar con la ideología que defiende bandidos y criminaliza policías. Acabar con la ideología que defiende bandidos y criminaliza policías. Que llevó a Brasil a vivir momentos de violencia y del poder del crimen organizado que quita vidas inocentes, destruye familias y saca la seguridad en todo el país. Y lleva insegurança a todos los lugares. Bien, quiero saludar especialmente a dos personas hoy. Quien se incorpora a nuestra tribuna es Priscila. Gracias por acompañarnos hoy. Y a panelista invitado, Robert Parrado. Un gusto. ¿Qué opinión le merece este gran espectáculo? Porque además del contenido político está el contenido del espectáculo. Yo creo que es una potencia mundial Brasil. Que el despliegue que tiene es acorde a lo que representa a nivel internacional. Sin olvidarnos que quien asumía como presidente había sido víctima de un atentado. Bien. Y eso justificaría tantas precauciones. ¿Qué opinión le permite derribar cualquier avión que cruzara el cielo aéreo? Si arranca seriamente, está bien, a mi criterio, lo que hizo. Porque demuestra una asunción acorde a lo que se pretende y a lo que ha planteado. O sea, tiene que tener un criterio de seguridad acorde y no puede empezar su mandato ya con debilidades. Y él está planteando algo totalmente distinto que es recomponer todo lo que tiene que ver con los criterios de seguridad y de orden en Brasil. Bien. Después vamos a las cinco frases más únicas. Y además porque fue bien breve su discurso que generaron más polémica. Pero ¿estás de acuerdo con la impresión de Robert? No, tengo otras impresiones primero, antes que esa. De todos modos, me encantan los brasileros que tienen swing hasta para la traducción en lenguaje de señas. ¿No viste? La chica que parecía que bailaba en vez de que estaba traduciendo lenguaje de señas. Es un poco exagerado como todo en Brasil. Me da un poco de cringe este presidente. Realmente lo veo y me da vergüenza ajena algunas cuestiones de las que habla. Porque parece que le estuviera hablando a gente que es subnormal y la realidad no señor. Pero bueno, combatir la ideología de género. En eso basó parte de su discurso basado en los valores familiares. ¿Cuáles son los valores familiares? ¿El atropello a los derechos humanos son los valores familiares? Y no estoy hablando de la militarización, ni estoy hablando de las cuestiones que habló de seguridad. Todavía no estoy hablando de eso. Pero sí, esa prioridad a la cultura judio-cristiana, a que en su primera intervención pública como presidente, diga que lo más importante y lo que está por encima de todo es Dios, realmente más allá de la vergüenza ajena por la ignorancia que se denotan en esas palabras que me causa, espero que sea lo más leve posible para el pueblo brasileño. Y tengo algunas otras cuestiones para decir sobre otros aspectos y sobre el populismo de este señor que lo voy a decir. Ya planteaste dos, el fin del socialismo y sobre todo planteaste derribar la ideología de género. No, no hable de la ideología de género. Pero ¿es tan importante para los países ese tema que un presidente electo tenga que, poco menos que plantearlo como un enemigo? Depende de cómo se lo encare. Si Bolsonaro lo encara como parte de una batalla cultural, que por lo tanto es política, donde el tema de la ideología de género en los últimos tiempos ha ocupado un lugar preponderante, claramente sí, sin ninguna duda. Pero me gustaría detenerme en un aspecto que señaló Robert y que yo creo que se ha pasado en puntas de pie sobre ese aspecto cuando se subraya, y con buenos motivos, los operativos de seguridad. En ningún momento se recuerda, por lo menos seguramente fue una misión involuntaria, naturalmente, en el informe que acabamos de escuchar, pero se olvida que el 6 de septiembre estuvo a milímetros de ser asesinado y si no fuera por la presteza de la ayuda médica hubiera muerto. Entonces claramente una cosa está vinculada con la otra. Entonces me parece lógico que cuando, digamos, se destaca una cosa que es inusual, también es inusual que se quiera matar un candidato a la presidencia de la República. No pasa todos los días, no pasa en todos los países tampoco. Me tengo que remontar a Luis Donaldo Conocio en México para encontrarme un candidato presidencial que en ese caso sí, le invocaron y lo mataron. Lo podrían haber matado a Bolsonaro. Por lo tanto me parece que tomar, digamos, sin, tomar este aspecto, sin, digamos... Sin recordar esa instancia. No, no, pero vincularlo, pero es lo elemental, es lo elemental. Digo, aparte de la base que esto fue una cosa involuntaria y seguramente en el fárrago del trabajo se le pasó, pero lo he visto también en otros medios donde hay más tiempo para elaborar los informes y esto fue omitido. O sea, se quiso matar, asesinar al candidato que finalmente fue votado por 60 millones, casi 60 millones de brasileños. O sea, es una cosa muy delicada, muy grave. No es un loquito suelto que porque no le gustaba a Bolsonaro fue y lo acuchilló ahí a centímetros del hígado y casi le cuesta la vida. Por lo tanto, me parece que ese es un dato muy importante, muy importante para tomar en cuenta. Bien, pero ahora vamos al contenido de la... Bueno, pero justamente, pero yo creo que ese intento de asesinato revela la importancia de lo que estaba en juego en Brasil. Nadie va a planear el asesinato de un posible candidato a la presidencia si no es porque hay algo en juego muy importante. La ideología de género. No, no, claramente no es la ideología de género. Lo que estaba en juego era la continuidad de un modelo político que habían cabezado el PT de Lula y Dilma y la posibilidad de que eso fuera cambiado. Eso era lo que estaba en cuestión. El entramado de poder de vinculaciones económicas entre partidos y empresas que ha quedado de manifiesto. ¿A ustedes les parece poco importante que las empresas más significativas de Brasil tuvieran un entramado tan compacto con el poder político que desparramó la corrupción? Yo no, no ya en Brasil, porque se dice, bueno, en Brasil es endémico. Se da por supuesto que en Brasil roban. Bueno, pero sobre la conducción él también es muy firme. Perdón, perdón. Pero estamos hablando de otro punto en este momento. Victoria, esa corrupción se desparramó en toda América Latina. Hola, amigo. En toda América Latina. En Perú cayó un presidente también, un vicepresidente en Ecuador. Por lo tanto, es muy importante lo de Brasil. Detenerse en el aspecto... Por supuesto que, si podemos profundizar en otro momento en la ideología de género, para mí parte de un tema cultural, de una batalla cultural. Pero el cambio político en Brasil es histórico. Es histórico. Y va a repercutir en toda América Latina. Pero bien, pero eso es algo con mayor o menor medida. Nadie lo discute, ¿no? Bueno, yo no he escuchado mucho... Lo que yo planteo es decir, frase por frase, ver realmente el alcance de las cosas que dice, qué va a poder hacer después, y cuánto uno lo termina también naturalizando, para bien y para mal. Por allí voy, cuando entre sus prioridades habla de la ideología de género, yo personalmente me pregunto qué relevancia, trascendencia, o cuánto está condicionando la ideología de género, perspectiva de género, la corruptibilidad de un país, como si fuese algo a atacar. A mi juicio, y redondeo con esto, a mi juicio, y es una opinión totalmente personal, cuando él habla, y en otros países también se habla del tema, pero estamos hablando de Brasil, cuando se habla de la ideología de género, yo creo que no se está hablando de un concepto abstracto, filosófico, que cada uno puede pensar lo que se le da la gana de cualquier tema, eso me parece que está fuera de discusión. ¿Qué te parece que quiere decir entonces? Lo que quiere decir con eso es cuando una ideología determinada se ampara y se enquista en el aparato de educación estatal para desparramarlo en toda la sociedad. Una ideología que es polémica, repito, es respetable como cualquier otra ideología y forma de pensamiento. Ahora, apoderarse del aparato de educación del Estado para enseñar como un dogma ciertas verdades que son discutibles, me parece que ahí está el punto central. Y me parece positivo que un presidente de la República defienda la libertad de conciencia de los ciudadanos. Porque lo que está haciendo Bolsonaro es defender la libertad de conciencia de los más débiles, de aquellos que van a la escuela y se les enchufa una ideología como en otras épocas se les enchufaba una religión, por ejemplo. En las épocas en que el Estado y la religión católica estaban unidos se les enchufaba una religión. Ahora se les enchufa una ideología. Y está tan malo eso como cuando se les enchufa una religión. A ver si me permiten ampliar un poco, Ale. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Porque hago un poco de memoria y no sé cómo vinimos a parar acá. Pero en todo caso, si se exagera la importancia de la ideología de género... A ver, vamos a retroceder. De la más llamada ideología de género, estamos hablando de derechos para personas o colectivos que históricamente no los han tenido. Sucede que cuando esos derechos se reconocen históricamente, los defensores del estatus quo, los poderosos que directamente viven y disfrutan de ese poder y los que le hacen maldados a ese poder, ya distintos ideólogos han hablado del aspecto, ¿verdad? Se encargan de generar la idea del cuco, del miedo. El mismo que por algo lo pone Bolsonaro en su discurso. Está bien, por supuesto que Bolsonaro estuvo cerca de la muerte. Yo nunca creí que fuera una gran patraña. En efecto, estuvo cerca de la muerte Bolsonaro. Ahora, el hombre que fue atrapado en el momento, que sí en efecto se trató de un loquito suelto, desubicado, que cometió un delito gravísimo y que seguramente va a estar en prisión. Vamos, eso fue aprovechado políticamente. Todos lo sabemos también. No nos comamos... Decir que el espacio aéreo donde arranca un avioncito lo vamos a tirar de inmediato forma parte justamente de un discurso político que fue aceptado por la ciudadanía del Brasil. Sobre eso yo no tengo nada que decir. Pero que tiene que ver con una explícita y anunciada mano dura. Yo quiero decir una cosa con relación a esto. Ah, y otra cosa. El otro cuco. Pensé que ya habíamos terminado. Decir nunca más socialismo en Brasil. A ver, chiquilines. Acá en el estudio seremos 15 personas. Vamos a mirarnos los 15 en los ojos. ¿Alguien puede pensar que en Brasil hubo socialismo? La más pálida socialdemocracia. Es más, si hay un reclamo que se le puede hacer al gobierno del PT en el Brasil es justamente que fue demasiado blando con el status quo y las grandes estructuras del poder y los medios de producción. No, pero... Es decir, si alguien es ignorante allá a él. Pero no nos sumemos a la ignorancia. No seamos tan cretinos útiles al servicio de algo que no se sabe qué. Hablemos con la verdad. Y la verdad es que en Brasil no hubo socialismo pero ni mucho menos. Cualquiera lo sabe, chiquilines. Los que estamos en esta habitación lo sabemos todos. Así que sobre eso un aspecto. Lo que no significa que haya otros... Perdón. Lo que no significa que haya otros asuntos vinculados a la asunción de Bolsonaro. Yo quiero decir... No quiero ser tráfico de opinión con nadie. Ni con mis compañeros ni con los espectadores. Yo soy de los que cree que es una mala noticia que un país semejante país como el Brasil esté gobernado por la tan reaccionaria no derecha, no centro de derecha, ultraderecha. Hace mal la derecha del Uruguay en creer que es un aliado. La ultraderecha por definición es antidemocrática. Como lo es antidemocrática la ultraizquierda, sepámoslo. No haga así la derecha en el Uruguay. No haga así el centro porque a la corta puede tener un horcillo bueno pero a la larga tiene un tufo insoportable que ya en este continente conocimos. Bien, permítame recordar que fue un presidente electo por el pueblo. Nadie puso eso en discusión. Nadie puso eso en discusión. Nadie lo puso en discusión. Con respecto a lo que decía Alejandro Recién cuando dice terminar con el socialismo, ese socialismo que no existía y no existió en Brasil, concuerdo absolutamente con Alejandro, no es más que una muestra de ese populismo baratísimo de la fuerza de Bolsonaro que también vino a decir que iba a terminar con el populismo pero va a terminar con el populismo con un populismo aún peor y de muchísima peor calidad. por ejemplo cuando habló del tema del socialismo dijo que no van a existir otras banderas rojas que no sean rojas por la sangre. Otro efecto populista para quienes entienden poco. Omitió hablar del Mercosur y es el primer presidente brasileño que omite hablar del Mercosur desde el año 94. Ahí ya tenemos una señal por lo tanto no hagan y empiecen a ser así porque capaz que nos va a ir mejor. Y después a mí lo que me preocupa es las frases vinculadas al fortalecimiento de las fuerzas armadas para combatir la criminalidad y la flexibilización del porte de armas. Con las fuerzas armadas no se combate la criminalidad y eso está ampliamente estudiado. Entonces por ese lado creo que más allá de todas esas otras expresiones contra la ideología de género esta cuestión populista de decir que va a acabar con el socialismo las medidas prácticas y que va a implementar sobre el fortalecimiento de las fuerzas armadas y sobre la flexibilización del porte de armas realmente nos tienen que preocupar hoy y creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Robert sobre ese aspecto Sí, yo con el tema de... El tema es cómo se plantean las cosas ¿no? Bolsonaro de frente y mano dice un montón de cosas en el mundo en cualquier lugar incluido Uruguay se habla a veces no tan claro o sea se emiten opiniones sin analizar el fondo Graciano planteaba el tema de la ideología de género que fue es un gran tema que él plantea y bueno ahí que tenemos que discutir una cosa es la ideología y otra cosa es lo que uno aprendió y tiene como alta especialización desde la perspectiva de género que es otra cosa que nada tiene que ver con esto y hay que separarlo entre el militante el perito el asesor el que atiende el activista digo todo eso te da mirada cuando hablamos de flexibilizar y bueno uno podría haber utilizado la misma frase por el tema de la marihuana pero en realidad se nos dijo muchas veces no no regular y uno de los que comparte así se saque a uno yo aplaudo claro faltaron un montón de cosas más a la ley con el tema de las armas a ver yo creo que la ciudadanía tiene derecho a elegir armarse y tiene que haber un control efectivo coherente normativo que a vos te acompañe en todo ese proceso pero no lo puedo sacar te lo pregunto porque además es tu especialidad la seguridad porque también se repite hasta el cansancio que el modelo de sacar los militares a la calle ha sido un fracaso en el mundo entero bueno no sé cuán increíble es esa frase al final porque si no ningún otro país lo intentaría ni lo haría y nosotros ni siquiera tendríamos militares en la frontera por ejemplo entonces bueno cuál es el problema cuál es la clave claro mira mi opinión técnica es que no me parece bueno los militares desplegados para generar seguridad para hacer el trabajo del policía exacto lo que uno ha escuchado y seguido Bolsonaro es el fortalecimiento de las fuerzas armadas para que no tengan que hacer la tarea de seguridad pública fortalecer a los operadores de seguridad pública para que lo hagan mejor y hay lugares donde uno generaría dispositivos institucionales que probablemente Bolsonaro lo encare por información que uno cuenta de allegados y de gente que está trabajando con él que es las fronteras trabajarlas desde otro lugar Uruguay también lo podría hacer pero para que veas ese efecto estos días estuve hablando con un empresario amigo Sergio Bañales que es experto en turismo y no nos quedemos solo con la seguridad si mejoran los criterios de seguridad pública en Brasil y mejora la seguridad en Brasil más de uno que venía a veranear por el producto que nosotros vendemos de seguridad pública no van a venir a Uruguay en el verano que viene si Uruguay no mejora la seguridad pública en el país entonces no solo nos quedemos con la seguridad pública porque es como cada vez que se emiten algunas opiniones es como brocha gorda yo no sé qué es lo que motiva a Bolsonaro a pararse en algunas posiciones que evidentemente se irán viendo sobre la cancha pero a ver si vos me traes a Uruguay cuando Mujica llega al gobierno a mí me costaba ver a Mujica presidente de la república hoy ya no presidente me sigue costando haber tenido un presidente de las características como la que tiene él y sin embargo uno que hizo trabajó por su país le metió onda le metió empeño trató de proponer cosas acá es lo mismo pero a ver bien claro quién está para acá quién está para acá y cómo hacemos para que nos vaya bien a todos ahora si nos quedamos en chacritas no nos va a ir bien bien otro ejemplo también desde cómo vemos los datos y cómo cómo se desinforma ¿no? se tegiversa Bolsonaro en su primer día de trabajo por decreto bajó el salario mínimo nacional Bolsonaro en su primer día de trabajo por decreto subió el salario mínimo nacional siempre la verdad está en el medio o por lo general ¿no? Graciano ahí donde vamos a tener novedades importantes en las próximas semanas y meses no tanto digamos en la economía doméstica de Brasil que bueno ellos sabrán cómo manejarla pero sí en lo que señalaba Eleonora las relaciones comerciales y políticas con los vecinos que Macri no haya ido ¿qué quiere decir? por las dudas como siempre no sé también habría que preguntar si qué significa que haya ido Vázquez después que el canciller dijo que ojalá que las encuestas se equivocaran me parece que entrar en ese tipo de discusión bueno no pero a ver si no hubiera ido Vázquez no estaríamos diciendo claro es una asunción de mando se supone que hay protocolos y que hay relaciones políticas justamente por intereses comerciales pero no fue el de Colombia no fue el de Perú yo no sé sinceramente porque no no fue Macri si fue por no interrumpir sus vacaciones o por alguna otra razón pero sobre el Mercosur capaz que por alguna desinteligencia del Mercosur ¿por qué no? o ellas no tuvieron ya alguna conversación ya tuvieron conversaciones quizás no se pusieron de acuerdo en alguna perspectiva del Mercosur ¿por qué no tomarlo en serio y pensar bueno capaz que ya hubo alguna desinteligencia y esta ausencia en la ceremonia es una respuesta a esa desinteligencia que me parece lo más sensato y lo más lógico quizás lo menos divertido pero lo más serio para contestar esa pregunta en cuanto a lo del Mercosur sí me parece muy importante lo del Mercosur sí me parece muy importante porque desde su creación hasta ahora el Mercosur en los hechos en los hechos funcionó como una especie de Brasil ampliado como un mercado brasileño ampliado porque Brasil no dejaba entrar lo que no quería y usaba su poder para hacer entrar a los demás países lo que le interesaba por lo tanto si bien existía y sigue existiendo el Mercosur habrá que ver cuál es el enfoque que le va a dar si se va a seguir apostando a esta unión aduanera regional o va a abrir la economía brasileña al mundo porque si Brasil realmente sigue el camino chileno de abrir su economía al mundo vamos a estar en problemas muy serios si hoy nos quejamos si hoy decimos que tenemos problemas en nuestro comercio internacional y Brasil es un mercado muy importante si Brasil decide abrirse al mundo y dejar de lado repito en la línea chilena dejar de lado los compromisos arancelarios con el Mercosur ahí vamos a tener problemas muy serios porque Uruguay no es competitivo claramente Uruguay ha quedado al margen de la competencia económica en el comercio internacional por una serie de factores que no ven el caso de analizar ahora pero si Brasil realmente abre su economía al mundo bueno quizás pueda tener el efecto positivo de hacernos sufrir un buen pedazo un buen lapso pero quizás nos sacuda y nos obliga a seguir su propio camino hacemos una pausa si no me van a sacudir a mi ya venimos que no tengas que elegir